Hola arqueros y arqueas de YouTube. El propósito de este vídeo es proporcionar algo más de información acerca del arco compuesto para todo aquel o aquella que esté interesado y que quiera empezar o que quiera hacer el cambio a este arco, como le llamamos nosotros pasarse al lado oscuro. Bueno, lo primero de todo que debes de saber si no has tirado nunca con arco es que para hacer un arco debes de tener una licencia deportiva. Para ello deberás dirigirte a cualquier club de tiro con arco y ellos te gestionarán esta licencia. Bueno, una pregunta que se hace mucha gente es ¿el tiro con arco es caro? Bueno, si lo comparamos con algunos deportes sí, en cambio si lo comparamos con otros deportes no. Por ejemplo, nosotros podemos tirar con todo el material con el que tira un profesional, desde las flechas del arco, el visor, la estabilización. O sea, la mayoría de gente está al alcance del material que puede tirar un profesional. En cambio, por ejemplo, en el ciclismo mucha gente no se puede comprar la bici top de un profesional. En el motociclismo no te puedes comprar la moto de un profesional. No mucha gente se puede comprar la moto de un profesional. Y bueno, así podríamos ver otros deportes en el que no se daría caso. Entonces, para mí, si puedes llegar a tener el material de un profesional, no es un deporte caro. ¿Es más caro un arco compuesto que los demás arcos? Bueno, si lo comparamos con un arco recurvo no. Y si lo comparamos con un arco instintivo o con un lombo, tampoco, pero no del todo. Por ejemplo, un border, un black tail, un black widow o un century seguramente valdrá lo mismo que el arco solvo. Pero a este arco lo que debemos añadirle son diferentes cosas. Un reposaflechas, un pipsight, un visor, un índice con aumento o llamado scope, una estabilización. Y bueno, también necesitarías una pinza con un soporte, pero en los otros arcos también. Y esto es lo que hace que el coste suba. Ah, se me olvidaba, un disparador también. Bueno, una vez sabemos todo esto, lo siguiente que sí que te voy a aconsejar es que descubras por tu apertura. Estamos hablando de cuánto puedes llegar a abrir el arco. Como ya sabes, cada persona tenemos el cuerpo de una manera o de otra. Entonces, esto te va a ayudar mucho. ¿Cómo puedes descubrirlo? Puedes mirar tutoriales en Youtube o, más fácil, acércate al club donde vas a sacar tu licencia federativa y que ahí te ayuden. Esto te va a servir a la hora de buscar arcos. Entonces, vamos a empezar por mi consejo de dónde no empezar a buscar arcos. Después cogeremos el móvil y os voy a proponer algunos arcos que están bien de precio y además son muy versátiles para poder empezar con buen pie. Yo te aconsejo que no empieces a no ser que seas un tirador que va a ir una vez al mes o dos veces al mes a tirar cuatro fechas. No busques, olvídate de Amazon y olvídate de Aliexpress. A mí me han llegado a traer un arco pedido por Aliexpress que previamente el chico lo tuvo que montar en casa. Venían las palas por un lado, el cuerpo... Tuvo que montarlo y además venía desencordado. Por lo tanto, gastamos un tiempo en meterlo en prensa y eso, o lo llevas al club o lo llevas a un amigo o tendrás que llevarlo a un taller y al final vas a ganar... Ahí vas a perder tiempo y dinero primero en que te lo monten y luego que te hagan los ajustes. Así que, olvídate de eso. Segundo, si vas a competir y vas a competir con normativa o wall archery, no compres nada de camuflaje. Sé que es muy bonito, pero no compres camuflaje. Bueno, pues vamos a coger el móvil, vamos a visitar las webs y os doy algunas opciones. Bueno, pues vamos a empezar por aquí, por la marca Kinetic. Kinetic ya empezó con arcos de iniciación y con arcos calidad-precio bastante buenos. Empezó con los recurvos y sigue con la misma política de precios y calidad para los arcos compuestos. Kinetic nos ofrece tres modelos. Hay uno que es más asequible y los otros suben poquito. La diferencia va a ser en tamaño y en acabados. Como veis, es un arco que está bastante bien de diseño. A mí me gusta. Tenéis este por 349€. Este otro que lo he visto y lo he probado y va bastante bien, lo que pasa que es más cortito. Lo tenéis por 217€. Y como veis, todo lo bueno que tienen estos arcos es que se pueden graduar de apertura y de libraje. Podéis empezar desde las 30 libras, como pone aquí, hasta las 55 y desde 24 de apertura hasta 30. Por lo que si vais un poquito perdidos al principio en vuestra apertura, podréis ir jugando con ello cambiándolo a través de los módulos y es muy fácil. Pues mira, no estoy cómodo con 27, voy a subirlo un poco o voy a bajarlo. Lo creáis o no, también media pulgada o una pulgada de diferencia de apertura se nota. Y este es otro modelo que nos ofrece Kinetic por 355€. Es una buena opción. Otro arco para iniciarse que a mí personalmente me gusta mucho y además este año le han hecho un restyling. Sería este PSE. PSE es una marca top, es una marca líder. Y nos ofrece este arco que se puede conseguir por 275€. La verdad es que está en diferentes colores, es muy bonito, a mí me gusta mucho. Y también nos ofrece, bueno, como veréis por aquí, es un arco que ofrece desde 21 pulgadas y media hasta 30. Es un arco muy a tener en cuenta para iniciarse. Pues vamos allá con la marca Hoyt. Hoyt seguro que te va a ofrecer unos acabados espectaculares y una buena garantía y servicio. Hoyt tiene dos modelos. Tiene el Fireshot, pero el Fireshot yo creo que ya es más para los peques. Y el Clash. El Clash lo aconsejo más para adolescentes y para adultos que quieren iniciarse. Lo tenéis en negro o mate. Y luego hay más opciones que es con la cuerda y con las palas en color verde. Y si no me equivoco, este patrón parece camuflaje, pero este patrón pasaría a la normativa World Archery. Este arco te ofrece desde las 18 pulgadas de apertura hasta las 29. Y si no me equivoco, hay un modelo que va desde las 15 libras hasta las 70. O sea que es un arco muy a tener en cuenta. Vamos con otro arco. Personalmente este es mi favorito. Lo que pasa es que en algunos países va a costar un poquito conseguirlo. Seguramente que tengáis que hacer un pedido y vuestro proveedor lo pida expresamente para vosotros. Así que los tiempos de entrega puede que tarden un poquito más de lo normal. Se trata del Elite Ember. Como veis, bueno, a mi me encanta la forma, me encantan los acabados. Es un arco que no es tan cortito como los otros. Y además lo bueno que tiene es que puedes empezar desde las 10 libras hasta las 60. O sea que tanto para un adulto que quiera aguantar bastante tiempo en este arco como para un peque, está genial. ¿Por qué también está genial para los peques? Pues lo veréis aquí. Desde 15 pulgadas de apertura hasta las 29 pulgadas de apertura. O sea que es un arco que está genial. Y los acabados son brutales. A ver, vamos aquí. Aquí lo podéis ver. Se nota, ¿no?, que es mi favorito. Bueno, pues otra opción a tener en cuenta sería el mercado de lo que es segunda mano. Las marcas cada año pues van sacando modelos nuevos y los tiradores van renovando su material o simplemente ya no les interesa este deporte, lo han dejado o se han pasado a otra modalidad. Pues entonces lo que hacen es vender el arco. Pero tendrás que tener en cuenta pues lo que te dije, la apertura y la potencia. Asegúrate que por mensaje el vendedor te está diciendo la apertura que tiene ese arco. Y algunos van por módulos. Si tienes disponibles esos módulos que van a hacer que vayan desde tal apertura hasta tal apertura. Asegúrate que las palas no lleven ningún golpe. Sobre todo, primero, tu seguridad. Y bueno, podrás ver que hay arcos que han sido de alta gama, pero de hace 6, 7 años, 8, que funcionan perfectamente. Pero ya no tienen el valor que tenían cuando salieron al mercado. Por eso ahora su precio está reducido. Para terminar, si te ha gustado el vídeo dale a like, por favor. Si tienes alguna duda, pues escríbemela aquí en el canal de YouTube. También te invito a que me sigas en Instagram, joseperezarcheri, arroba joseperezarcheri. También podéis suscribirme a un privado por ahí. Y espero que os haya podido ayudar, que os guste el vídeo. Y nos vemos en los siguientes vídeos. Chao.